Hello. Dice, escucha. Estoy mal porque cada día que pasa te extraño, baby, vuelve ya que esta mierda me está haciendo daño. Sé que fui un tonto y que no te valoré, pero quisiera que volviera para amarte otra vez. Y sé que cansa porque ya no hay amor en una balanza, pero yo sé que a mí me queda esperanza de que un día volverás, que conmigo estarás y que lucharemos juntos y nunca mirar atrás. Yo todo esto lo dejo en las manos de Dios porque no me explico cómo fue que todo terminó cuando nos juramos que no iba a haber separación. ¿A dónde quedó el te amo y el perdón? ¿Pero qué se puede hacer si ya todo quedó en el ayer? Pero hay una promesa que yo nunca romperé y es que en mi memoria a ti siempre te tendré recordando cada segundo que contigo pasé.